Dime como quitar tu sangre de mi sangre Dime como quitar de mi boca tu rengo Dime como quitar de mi cuerpo Y miradas que me desnudan tu rengo Dime como quitar esa conciencia en veras de amor Dime como quitar de mis manos la tiembla de pasión Dime como vivir tu amor Dime como quitar de mi corazón Dime como quitar de mi cuerpo 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 Agárrala 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 una luz Estaba tan solita pero tan dulce Me había imaginado ni que era alzado Porque tú me gustabas de todo mundo Agárrala una luz Estaba tan solita pero tan dulce Me había imaginado ni que era alzado Que era alzado y le daba 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 Ay, que te quiero con la de enamorada Ay, que te quiero con la de enamorada Para todos juntos Con la de enamorada Ay, que te quiero 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 con la de enamorada Vuelta con las malas poderosas, vuela, mire tú, vive la vida, mire, nace como quieras tú. Siempre tan bello en los amigos, no miras hacia atrás, busca tan solo, la felicidad. Por favor, quiero decirte lo que estoy, me gusta confiarlo, gracias a tu compito. Y solo estoy, me gusta hacer otra razón, yo me la paso besándote, gracias a tu compito. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, y el de las ojos. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, y el de las ojos. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que tu amor ha sido tan diferente. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, y el de las ojos. Por favor, quiero decirte lo que estoy, me gusta hacer otra razón, yo me la paso besándote, gracias a tu compito. Gracias a tu compito, 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 gracias a tu compito. Gracias a todos los cumplegueros que han venido esta tarde. Felicidades a toda la gente que siempre está pendiente de nosotros. ¿Y las mujeres solteras han venido esta tarde, sí o no? ¿Las mujeres solteras, sí? No sé. Ok. Felicidades. Felicidades. Como dicen ahí, Chicas Pop. Felicidades. Ahí les pueden publicar en YouTube. Chicas Pop. Jajajaja. Dicen la siguiente manera. Para todos ustedes. Se llama Cumbia. Y de la buena, señores. Con soquieta Santalmado. No tiene mucha grampa. Mi diga. En su cuenta, eninformation. Y ya la tanque, enlair. Need a thee. Sobi. Fluesa. Mullyero. Tsijajaja. Amiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!